Conmovió a Guillermo Andino, conmovió a todos aquellos que seguíamos con atención sus declaraciones. Nosotros ya hemos charlado en otras oportunidades y siempre nos ha parecido además muy agradable, muy fácil de entender para nosotros desde nuestra ignorancia epidemiológica, a través de las palabras de la doctora Obieta, que le agradecemos una vez más el tiempo que nos brinda. Doctora, gracias por estar con nosotros, buen día. Esperamos alguna vez convocarla para invitarla a comer con nosotros, a disfrutar de algún buen momento, pero todavía para eso falta. Sí, tal cual. Perdón, no sabía que el motivo del llamado era ese. Yo la única sensación que tuve ayer después del programa de Andino, yo habitualmente no tengo esta voz, no tengo esta actitud. Como que me di cuenta que algo me estaba pasando. Ayer se me murió una paciente muy querida, entonces se ve que todo eso estaba y no sé si pude contestar. Pero a veces, pero sabe que, doctora... Somos seres humanos, digamos. Sí, pero claro, sirve también para eso, para bajar a la tierra en una situación que a muchos por ahí les puede parecer ajena, ¿no? Y que en definitiva está a la vuelta del esquino. Usted sabe que aquí en Mendoza estamos viviendo esto también, que a mí me da miedo, les voy a decir con total sinceridad, meterme a las redes sociales. Porque me meto a las redes sociales y me entero de que alguien falleció, de que alguien conocido le pasó algo. Ya estoy entrando en un punto ya un poco desesperante, pero es la realidad, ¿no? Que tampoco se puede ocultar, doctora. Obviamente, pero yo vuelvo a decir lo mismo. Me parece que en un punto llega un momento en que los números te anestesian y entonces un día escuchás 170 muertos, otro día 250, como no te tocó cerquita la bala, ni de tu padre, ni de tu madre, ni de tu amigo o tu pareja. Es como que es una cifra más. Y entonces, ¿viste? Realmente no creo que seamos nosotros los... Yo te puedo explicar cómo funciona una vacuna, cómo se fabrica, cómo se produce la respuesta inmune, cómo puede actuar el virus en el cuerpo. Pero de ahí a poder comunicar para que la gente... Y cuando digo la gente, es cada uno de nosotros. No lo digo desde un podio, desde ningún peristal. Digamos, para que cada uno de nosotros entienda que estamos atravesando un momento muy complicado, horrible, horrible, que hace que no nos podamos juntar con nuestros afectos, abrazar y darle un beso a nuestros más queridos. Porque no podemos, porque estamos complicados. Entonces digo, no sé, digamos, ¿la solución cuál sería? ¿Mostrar por tele cómo es estar intubado con 30 años y después morirte? No creo que tengamos que llegar a ese extremo. Pero esa parte de cómo se comunica me parece que no me toca a mí. Hago lo mejor que puedo. Sí, sí, claro, totalmente. Usted sabe que el número que marcaba de los... Es verdad, nos vamos acostumbrando a los números y los decimos desde un punto que es un número. Pero chequeando un poco, Argentina tenía un promedio antes de la pandemia de mil muertes diarias, un poquito más en promedio. Y de repente nos encontramos con 500 muertes en un día por coronavirus. Es una verdadera locura cuando lo analizamos desde ese lugar al número. Pero es imposible ya negar esta situación, aunque todavía quedan algunos que no creen, que piensan que este virus no hace nada. Es terrible. Estamos en el límite. O que no existe, o que se inventó en un laboratorio, o que es... O que es para ponerte un chip, dicen los más... Los más arriesgados, ¿no? Sí, para que sepamos dónde estamos o para dejar estériles a nuestras hijas y no sé qué sarta de... Sí, 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 de fantasías. De cosas que no son. Pero el tema, digamos, me parece importante resaltar que estamos complicados. Que cuando acaba de salir un reporte ayer de la Organización Panamericana de la Salud explicando los motivos y demostrando que hay un aumento de la internación en las terapias intensivas y mortalidad en gente joven. Pero esto es una cuestión matemática, pichón. Si vos, al principio de todo, sabíamos que la mortalidad en chicos, chicos, 10 años, 12, 15, estoy hablando, de esas edades tenían una mortalidad del 0,1%. Y vos tenías 50 casos, ese 0,1% no lo ibas a ver. Pero si en vez de tener 50 casos, tenés 5.000, te aparecen esos uno, Juan, Pedro, Ema, Emilia, que tienen una historia, que tenían una vida por delante, que tenían mamá, papá, abuelos, que también se pueden enfermar y morir. Es una catástrofe. Entonces, no sé qué parte no estamos terminando de entender. Claro, es una cuestión de cantidad. No pasa porque cerremos todo. No es una cuestión de cantidad. Es una cuestión de la realidad, de la circulación comunitaria del virus que tenemos, que a más gente se afecta, más gente requiere terapia intensiva, más gente se muere. Es así. Es una progresión matemática. Si no hay virus, no hay enfermos, no hay requerimiento de terapia intensiva, no hay muertos. Claro. Si tenemos un montón de virus, vamos a tener un montón de enfermos, un montón... Habrá algunos asintomáticos o con enfermedad leve. Bien, qué suerte, bien por ellos. Pero va a haber un montón que no. Y son los que traman las terapias intensivas. Y en el mejor de los casos, después de 30 días de estar internados en terapia, se van de alta. Pero en el peor de los escenarios, no. Y se mueren. Doctora, el virus, más allá de estas modificaciones que tuvo, de las variantes que conocemos o de las que tanto se hablan y que van a seguir surgiendo, por lo que yo he escuchado de ustedes, no cambió, no se ha hecho más letal, sino que es una cuestión, como usted bien dice, casi estadístico, decir, bueno, mirá, antes teníamos 15.000, ahora tenemos 30.000 contagios, te va a tocar más cerca. No solamente. A más virus circulando ahí en la comunidad, si yo le permito a los virus hacer alegremente lo que quieran entre nosotros humanos y dentro de nosotros humanos, los virus tienden naturalmente a duplicarse, como si vos metieras un papel en una fotocopia para que salga el mismo papel con el mismo contenido, si en el apuro el virus al fotocopiarse cambia una partecita de sí mismo porque está apurado para copiarse, digamos, y porque no tiene un control de su copia, sale mutado, sale cambiado, sale variado. esa variante puede que no signifique nada y que el virus se comporte exactamente igual o puede ser que haga que el virus sea como si una persona pasara por el gimnasio, fitness, se volvió más rudo y por tanto más capaz de ingresar a las células y por eso son más contagiantes y quizás también más letal y te dañe más el pulmón. ¿Se entendió? Sí, sí, es muy claro. Es crudo, pero es muy claro. Con respecto a lo que, a ver, usted dice no es cuestión de cerrar todo, pero ¿qué otro camino nos queda? El tema de la vacuna sabemos que está complicado en todo el mundo. No es solo cerrar, eso es lo que yo digo. Ah, bien, correcto. No es solo, ninguna medida aislada sirve. Bien. ¿Sí? Entonces, pensemos que en simultáneo, bien, cuando vemos esos espectáculos que todos los aviones salen todos juntos y después tiran los chorritos de colores, bueno, en simultáneo nosotros bloqueamos la circulación de gente, en simultáneo vamos a buscar a todos los positivos y los aislamos. Pero los vamos a buscar, los vamos a testear. ¿Sí? A todos los positivos y los aislamos. Vamos a buscar activamente a todos los contactos estrechos de ese caso positivo y los aíslo y luego los testeo. Y en simultáneo voy vacunando masivamente, es probable que ahí caiga la cantidad de casos y tengamos el impacto rápido en menos casos, menos internaciones y menos muertes. Claro. Pero si solamente cerramos y después hay fiestas clandestinas, este, bueno, me junto a las cuatro de la tarde porque el cierre es a las ocho, me junto a las cuatro de la tarde con todas mis compañeras en la secundaria, antes de que viene el cierre de las ocho no sirve de nada. Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, sí, claro, claro. Hay que atacar por... Es una pata con cuatro... Es una mesa con cuatro patas y hay que ocuparse de todas las patas porque con una sola la mesa igual se va a caer. Claro, claro. Yo trato de aferrarme, doctora, en medio de este lío a algunos datos positivos o algunas declaraciones, trato de buscar un... de mirar con un poco de optimismo. Leí, no lo escuché, leí al titular de la Organización Mundial de la Salud que él dio como una especie de esperanza, podríamos decir, de que quizás en algunos meses la humanidad haya superado esta pandemia. ¿Usted tiene ese optimismo también o no? Las pandemias o las epidemias tienen algunos posibles comportamientos. Uno es que se agoten. ¿Por qué se agotan? Porque se acabaron los susceptibles. ¿Esto qué quiere decir? El virus sigue circulando, sucedió con ébola, o con zika, el virus sigue circulando, pero ya los que se enfermaron y murieron ya no están. Los que se enfermaron y sobrevivieron están, pero tienen defensa. Entonces, ¿a quién va a ir a molestar el virus si no hay nadie? Entonces, la epidemia se agota. ¿Sí? Esa es una opción del comportamiento. La otra, del comportamiento de la epidemia me refiero, la otra es que el virus, en vez de tener nosotros esta cantidad de casos permanentes, permanezca, en vez de ser una pandemia, permanezca como una endemia entre nosotros. Esto es que todos los días tengamos 10 casos, que al final del año hayamos tenido 120, 150 casos en todo el año, en todo el país. ¿Sí? Eso podría ocurrir, que quede alguno susceptible, suelto, y el R0, este famoso índice de replicación que utilizamos a nivel comunitario, baje a menos de uno. Con lo cual, sin mediar ninguna acción de logística, de estrategia, en algún momento se termina, por esto que te digo, se acabaron los susceptibles. La última consulta que le hago, doctor, agradeciendo su tiempo, ¿tiene expectativa en que se reparta mejor la vacuna a nivel mundial? Expectativa, no sé si es la palabra exacta, esperanza y deseo sería, para ponerlo en términos adecuados. Está bien, ojalá, ojalá así sea, porque también entiendo que es la única manera, ¿no? Porque si van... No es la única, acuérdate lo que te dije. Sí, sí, es verdad, es parte, es parte. No es la única medida, porque además ninguna vacuna es 100% eficaz. No, lo que pienso es que si vacunan los poderosos, los países que son dueños, digo, si vacunan solamente ellos y el resto no, me parece que esto se hace interminable, es una sensación que tengo también. Tal cual no va a ser, a ver, la inequidad en el acceso a las vacunas en un mundo globalizado como este sirve para muy poco, ¿sí? Que tengan un pasaporte sanitario entre Estados Unidos y Europa y el resto del mundo que nos morimos y bueno, sopa, no, no es así. Lo que yo te digo es que ninguna vacuna es 100% eficaz. No es la única herramienta que tenemos, tenemos todas las otras. Seguir cuidándonos, usando barbijo, estando un metro y medio de distancia, ventilando las habitaciones aunque venga el frío, lavado de manos continuo, ¿sí? Si tenés la sospecha de que pudiste haber sido, no ser contacto estrecho de nadie y en el eventual caso, porque fuiste a darle de comer a tu tía abuela que estaba enfermita y tu tía abuela estaba enfermita, bueno, quedate aislado y después andá y testeate y demás. Acelerar el ritmo de vacunas, etc. Las vacunas son seguras, pero no son 100% eficaces. Ninguna en toda la historia del mundo. Entonces, unas tendrán el 92, otras tienen el 80, pero son seguras y eficaces para evitar las hospitalizaciones, las enfermedades graves y las muertes por COVID. Por eso nosotros, vacunados, nos seguimos cuidando para que no exista la posibilidad de que yo pueda portar en la garganta una cepa nueva y transmitírsela a otros. Doctora, muchas gracias. Como siempre, es un gusto